Colombia, 5, 6, 7, 8 Venimos con la gloria Esta batalla es nuestra Es que estoy colombiando más fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El show ya ha empezado, el campeón llegó Se llama GX Dream, lo mejor de lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esto es GX Dream, Colombia 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos al ritmo, le voy a cantar Yo voy a empezar, comiencen a bailar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dear Extreme Colombia